¿Por qué eligió Cancún como lugar para vivir? Bueno, prácticamente elegir, elegir, no lo elegí, sino que porque mis papás vinieron para acá y nosotros ya habíamos terminado de estudiar nuestra carrera, entonces nos trajeron como Cancún, se estaba desarrollando apenas, entonces había muchas fuentes de trabajo, entonces nos trajeron ya para trabajar, para salir adelante. ¿Qué es lo que más extraña del Cancún de ayer? ¿Qué es lo que más extraña del Cancún de ayer? ¿Qué es lo que más le molesta de Cancún ahora? De molestarme no me molesta porque Cancún pues es Cancún y está bien bonito Cancún, pero sí, yo creo que hay que poner un poquito más de seguridad, más de seguridad, más policías y todo, porque pues todo lo que sucede no debería de ser, el gobierno debe de trabajar para tener más seguridad. ¿Cuál es su nombre y cuántos años lleva viviendo en Cancún? Mi nombre es Elizabeth Tejero, orgullosamente cancúnense y tengo más de 30 años viviendo en Cancún. Sí, mucho gusto.